¡Suscríbete al canal! Esto es realmente una glicoproteína para hablar con propiedad y lo que hacen es proteger a un vegetal de depredadores. Realmente están, lo que pone en la diapositiva, presentes en el reino vegetal para defenderse de depredadores y por tanto lo que indica es que a más lectinas que tenga un vegetal, más inmaduro es. ¿Por qué? Porque el vegetal lo que quiere es llegar a la edad adulta, llegar a la edad madura y reproducirse. Por tanto, cuanto más inmaduro es un vegetal, más lectinas tiene para que los depredadores no se lo coman. Es decir, un tomate verde tiene muchas lectinas, pero un tomate rojo tiene muy poquitas lectinas. Un espárrago que no se haya desarrollado tiene muchas lectinas y un espárrago que ya está desarrollado tiene muchísimas menos lectinas. Un cereal que se mantiene prácticamente igual durante todo su desarrollo mantiene su cantidad de lectinas porque lo que hace es protegerse ante los depredadores y por tanto esa lectina lo que va a hacer es daño en el organismo del depredador. ¿Qué es lo que hacen? Pues las lectinas de los cereales y legumbres se unen al tejido intestinal y vamos a ver lo que hacen. En el intestino, estos eran los dos enterocitos que veíamos antes con el gluten, entonces los dos enterocitos con su tight junction, las dos células intestinales, lo que hace la lectina es prácticamente lo mismo que realiza la gliadina. Es decir, destruye la tight junction y hace lo que se llama agujeros en el intestino. Pincha el intestino, la lectina pasaría al espacio intersticial y exactamente igual que ocurría con la gliadina. Es susceptible de provocar reacción inmunológica, problemas, pasa una molécula que no tiene que estar fuera del intestino, pasa a ese sitio que es realmente dentro de nuestro medio interno y eso usted tiene que provocar cualquier tipo de reacción inmunológica, gasto energético, patología, etc. ¿Qué pasa con las lectinas o cuáles son las más peligrosas o más dañinas? Nos parece ser la del germen de trigo, la de la harina de trigo, las judías, que hablaremos luego de otro elemento de las legumbres, también tienen muchísimas lectinas, la soja también tiene muchísimas lectinas, para que veáis, el tomate tiene muy poquitas lectinas, y luego hay una lectina bastante importante que es la lectina del cacahuete, de la que vamos a hablar un poquito ahora en la siguiente diapositiva. Vemos que la lectina del cacahuete también pasa rápidamente al tejido intersticial, pasa fuera del intestino y se detecta en sangre. Esto es un estudio con cinco personas y lo que vemos es que al final ese cacahuete o esa lectina del cacahuete pasa a la sangre. Si la lectina del cacahuete pasa a la sangre, quiere decir que ha agujereado el intestino, porque la lectina es muy grande y no debería pasar a la sangre, y por tanto los cacahuetes, como buena legumbre, lo que han hecho es también agujeros en el tejido intestinal, produciendo una susceptibilidad de reacción inmunológica y por tanto gastando energía, activando sistema inmune, produciendo resistencia a la insulina y todo aquello que os contará muy bien Iker en alguno de sus vídeos. Gracias por ver el video.